¡Ey bienvenido a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy Micecronodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Snakeout. Vale gente, el vídeo que vais a ver el día de hoy es increíble. Es un juego diferente a Fall Guys, lo sé, no estáis acostumbrados a ver vídeos que no sean de Fall Guys en mi canal. Pero os puedo asegurar, gente, que este vídeo merece mucho la pena porque este juego, si sale gratis, todavía no está en Steam, ¿vale? He jugado una demo que estuvo unos días. Todavía no ha salido, no sé si va a ser gratis, si va a ser de pago, pero si este juego es gratis, os puedo asegurar que va a ser el nuevo Among Us. Es increíble. Os voy a resumir un poco el juego de qué va, ¿vale? Mientras os enseño unas imágenes. Las partidas son de máximo 6 personas y básicamente al principio de la partida estamos en una rotonda, las 6 personas, y se decide quién es el asesino. Una vez se sabe quién es el asesino, le encierran en una cárcel en medio y todos los demás tenemos que huir, escapar y hacer un total de 50 misiones. Las misiones de momento son bastante sencillas, simplemente pues es presionar, ir a un sitio y presionar pues dos teclas, la Q y la E. Pero ya digo y repito, esto es una demo, cuando salga un juego final pues habrán muchas más misiones y mucha más variedad de misiones. Hay dos tipos de misiones, están las misiones fáciles que son de, que cuentan como si fuese una misión y luego hay misiones que cuestan más de hacer que cuestan una cantidad de 10 puntos. Es como si hicieses 10 misiones pero solo haciendo una y esas misiones son más complicadas de hacer y cuando las estás haciendo le sale al asesino que la estás haciendo entonces puede ir a por ti a matarte más fácilmente. Puedes conseguir una escoba donde básicamente lo puedes utilizarla y los próximos 8 segundos tienes una velocidad extra yendo encima de la escoba. Y tienes la pala, que la pala es lo más importante de todo y es que cuando un asesino mata a un jugador, tú con la pala puedes ir después y desenterrar a esa persona y revivirla. Cuando el asesino te mata y eres un fantasma, puedes coger también habilidades para entorpecer tanto al asesino como para bustear con velocidad a tus compañeros. Así que aunque te mueras y aunque te mate el asesino, puedes seguir jugando y puedes seguir estorbando al asesino que es básicamente el objetivo y para que tus compañeros puedan hacer misiones y puedan salvarte. Para conseguir la victoria los supervivientes pues tienen que conseguir las 50 tareas, las 50 misiones y salir del mapa por un portal. Mientras que para que gane el asesino pues tiene que matar a todo el mundo que hay en la sala, a los 5 supervivientes y ganar la partida el asesino. Ahora, después de esta explicación, gente, sí que sí, os dejo con el vídeo para que veáis, ¿vale? La verdad es que es una locura de juego, está guapísimo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Si os ha gustado este vídeo, dejad un like y si queréis más vídeos de este juego cuando salga, suscribiros al canal, gente. ¡Adiós! Oye, está guapísimo este juego, fuera coñas, eh, tío. Está muy guapo, tío. Eh, eh, eh. Para jugar con amigos está guapísimo, tío. El nuevo Among Us, no se sube rayando a jugar así. Yo quiero la corona, eh. Yo quiero la coronita esa, tío. Ahora qué. Quiero ganar haciendo las misiones. Es que creo que tenemos que hacer la misión y luego escapar por un portal como el… Como el… Dead by Daylight, ¿sabes? Quiero ser, quiero ser. Vamos a ir por parejas y como en la doble, tío. Quiero ser. Como en la doble, si no… Toma. Toma, no. Os vais a cagar, hijos de puta. ¡A correr! ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? A la doble. No, tío. No oigo nada, tío, cuando empiece la ronda, tío. ¡Ah, Dios! No se conoce por ahí, ¿no? Joder, qué mierda es esta. ¡A la Malikus, a la Malikus! ¡Míralo! ¡Completa la ocasión! Hay que haber un portal, hay que haber un portal. Si te escondes en las alcantarillas, si… Estaríamos juntos. Eh, no se te ve. ¿El mapa seguro que no cambia? ¡Ala, mira esto! Tenemos aquí el armario. Tenemos el armario aquí. ¡Eh, pero está apagado el armario! Yo creo que lo que cambian son las posiciones de las cosas, tío. Yo también puedo pillar la escoba. Sí, 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 sí. ¿Esto qué es esto de aquí? ¿Las palancas que hacen? Esto es para tapar, mola. Pero pensar que cada vez que hacéis una misión, les sale en rojo donde estáis. Ah, era por eso. Vale, entiendo. Vale, gente… ¡Ay! ¿Cómo se mata? Vale, tengo la misión doble. Tengo la misión doble, chavales. Me quiere matar ya, tío. La veo, Alberto. Voy. ¿Vienes? Alberto, voy. Vale, vale. ¡Oh, que no me mata! ¡Que no me mata! ¡Que no me mata! ¡Es imposible! No, 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 no. Cierra, cierra. Vale, le doy. ¡Noooo! No, me mantengo. Nada, ¿quién me revive? Ay, detrás de la mesa. Piedad, piedad, piedad. Eso, eso, animalera. RMS, al lado tú yo estoy. ¡RMS está en problemas! Ah, por nada. Vale, lo veo también. ¿Dónde estás? Yo he oído porque estaba por ahí cerca, tío. Creo que he visto otra… Creo que hay dos, eh, de duos. Hay dos. Sí, he visto otra, creo. Hay que dar dos, dos… Oye, los fantasmas podemos poner trampas. Sí, podéis escoger objetos del suelo y las movilidades. Hola. Adiós. No, tío. Está en el armario ahí, tío. Gracias por dejarme usarlo. Corre, 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 que nos oye. Cala, te voy a joder. Se ha ido con el armario. Podéis revivirme, no está aquí conmigo. Voy a darle espadazo. No, pero las palas suelen estar al lado. Me salió una marca al lado de… Hay una pala al lado, hay una pala al lado. ¿Por qué me salió una marca al lado del nombre, tío? Animal Echo. Aquí, aquí, Alberto. Pilla la pala, pilla la pala. Hostia. Ven, por la puerta, aquí, atrás, atrás, atrás. Aquí, aquí. Qué tonto, tío. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Vale. Mierda, no puedo pasar, no puedo pasar. Me han metido a mí en la boca. Aquí, 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 a derecha. Ahí, ahí, ahí. Estás toqueado. Vale, vale, bien, bien. Madre mía. Estás flipando. Bien, bien, bien. Madre mía. ¡Cuidado, cuidado! Animal, voy a… Stalkear tu tumba, tío. Corre, corre, corre. No nos deja ni huir, tío. Corre, corre, corre. Espérate, espérate, le estuneo, le estuneo. ¡Huye, huye! Lo estuneamos, lo estuneamos, lo estuneamos. Pero no… Yo no sé ni dónde están. ¡Ayuda! Ven, ratita. No, 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 está bien, está bien. ¡Lo bloqueé, lo bloqueo! ¡Pero Richard, Gabúl, ¿qué haces? No molestes aquí. Joder, tío. ¡Richard! Corre, 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 corre. Corre, corre. Ven, ratita. Vete para abajo, vete para abajo, eso es. Corre, se ha ido para arriba, él se ha ido para arriba. Para arriba. Hola, ratita. Está nada de subir de nivel, eh. Nada, nada. ¿Y qué pasa? No se mueve, no se mueve, no se mueve. Pues que pilla… Toma, Kala, te he robao. Es un nivel… Pilla, liados. Pilla esta, liados, pillados. Vamos a putear a Kala, tío, los fantasmas. ¡Claro! Esa es la idea, la verdad. Sí, es la idea. Pero es que hay pocos objetos para putear. Kala, tú me estás viendo ahora mismo, ¿sabes dónde estoy ahora mismo o no? A ver, lo intuyo. No lo sé. A ver, a mí me sale, a mí me sale. ¿Por qué te sale? Igual es el último, pero… Y no te he dejado de ver. ¿Me ves el fantasma? Jodele, jodele más. No, no me ves. Tenéis que joderle a muerte. Vale, tío, tío, tío. Mira para arriba que hay una trampa, tenemos una trampa que la podemos bloquear. Esa trampa, sí. Espera, espera, espera. No, espérate, espérate. Que Kala está lejos, si lo estoy viendo. Es por cerrarme la puerta, es lo que es por aquí. Vale, 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 vale. Te tengo, te tengo, que no, no. Calle, anda. ¿Qué va a tener? ¡Oh, este grido! Nice. ¡Nooo! Tenéis que revivir, tenéis que centrarles en revivir. ¿Qué no me dejaron de revivir es la clave, tío? Chavales, tenéis que buscar las palancas que hay en el suelo que levantan unos pinchos para que no pasen. Te quitan el oro al bollón. Pero eso es muy puntual, no todo el rato. No, no, si lo mantienes pulsado, no puede pasar. Sí, sí, no puede pasar. Yo no sé. Encontra una pala por Rivira, alguien. Yo tenía una pala, tío. ¡Ah, que puede subir la velocidad! ¡Ah, no sabía! Tengo un montón más de cosas para poner. No sabía. ¡Mierda, toda la cuenta! ¡Lol, lol, lol! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué haces atrás? ¡Que me he hecho inventible! Golpearle, golpearle. What the fuck? ¡Mira, aquí hay unos pinchos! Esos pinchos, esos remeses son. ¡Que viene por mí! ¿Dónde está? Se ha ido para arriba. No tengo pala, tío. ¿Con la R qué hago? Mejor para desbloquear palas y tal hay que hacer misiones, ¿sabes? No, cuando muere alguien sale una pala en el suelo. Sí, pero… Si la tenía looteada, sí. Claro, el problema es que si la… ¡Que no, no estoy aquí, tío! No te puedo creer, me he equivocado. ¡Oh, madre mía! ¡Corre, que no, no! ¡Es la que le he liao! Y me la pela. Se la pela. ¡Pasa, pasa ahí dentro! ¡Que no puede pasar! ¡Gente! ¡Lo he bloqueado, lo he bloqueado! ¡Eeeeh! No puedo pillarte. Vale, vale, vale. ¡Me he cerrado, le he cerrado! ¡Hijo de puta! Ven, 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 mira. Si tiene monedas, ven aquí, ven aquí. ¿Dónde, dónde? ¿Aquí? Vale, voy. Si… Si… Si te da una pala. ¡Hostia, eso lo sabe esto, tío! Pero ¿qué ha pecado así? Hay una pala en donde ha muerto Richard. ¡Ahí, hay una pala! ¡Habío! Claro, si es que hay una pala conmigo. ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy despistado! ¡Me pido con el armario, mira con el armario! Vete, vete, Alberto con el armario. Hostia, qué buena jugada la de revivirle. ¿Te has ido, Alberto? No me dejas, no me dejas, me he ido. Buenísimo. Estamos dos meses. Va más rápido que yo, tío. Ayuda, por favor. Vale, pues hay un sitio para comprar cosas, en plan… Yo la mantengo, yo la mantengo. Vamos a ver. Sí, hay un sitio para comprar cosas. Yo la mantengo, bro. Lo mantienes, manténlo tú. Yo la mantengo. ¡Mántalo tú! Ya está. Hostia, lo que me acabo de hacer. No tiene sentido. Qué jugón, chaval. El juego está guapísimo, eh. Si aprendes a jugar a los asesinos, no lo veas. La música te dice si está cerca también. Puto fantasma. Nueve misiones, tío. Eres un fantasma. Yo la foco veo y quedan muchas. Yo estoy haciendo un montón, pero tengo como la luz muy roja, tío. No sé por qué está cerca, pero seis tres. Estaría como tiraje. Hombre, yo soy gilipollas. ¿Cómo me ha matado, tío? No sé si está escondido. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto? Sale en la cuella. Eso es ilegal, eh. Vale, eso es ilegal. Wallhack de mierda. Ven aquí. Si solo tengo que aceptar así. Pues hazlo. Qué guapo está, a transformarse en eso. Ficha el bro. Qué misión más guapa, tío, estoy haciendo. Qué locura. Me voy, no me voy. Estoy haciendo otra más guapa, ese fantasma. Animal, animal, animal. Qué guapo, tío. Animal, yo te salvo. Ahí está. Hijo de puta. Corre, que te he salvao. Animal, pasa por los pinchos. Busca unos pinchos. No, no, es pa allá, es pa allá. Está muerto. Te detecta, eh. No, no, no. Qué cabrón. Madre mía, pero ¿qué es esta fumada? Animal, qué jugada, tío. Qué jugada más buena, amigo. Pero está ahí, ¿no? Voy a proteger a tu animal. Todas las partidas estoy muerto, tío. ¿Quién está muerto de la partida ahora mismo? Alberto. ¡Oh, oh, oh! Richard tiene una pala… No, Richard no está muerto, estoy solo yo. ¡Ojo, estoy vivo! Let's go. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha revivido? No pasa nada. Yo si me reviví, guay. Señor, yo intento guiaros. ¿Quién es RMS? Tengo otra pala… Intento guiaros. ¿Pero las tareas dónde están? No, puedo matarlas en la silla. Tienes que entrar dentro de las habitaciones y buscarlas. Hay una habitación que es cooperativa, me parece. Sí, bueno, Carla, hasta luego. Creo que ya lo hemos hecho. Sí, hay otra F, pero creo que ya lo hemos hecho. Nada, me he ido, ¿no? ¿Cómo? 12 tareas son muchas, tío. Ojo, me acaba de spawnear una tarea, tío. Están aquí, ¿no? Sí, sí, ahora estoy ahí. O sea, que las tareas se spawnean. Sí, claro. Van saliendo. No son todas de golpe. Ay, qué pesadilla, eh. Me cago en mucha puta vida. Ojo, faltan nueve misiones, chavales, que ganamos. Sí, sí, sí. Es que, claro, sí, sí, sí… Vale, tengo otra misión. Faltan ocho. Yo tengo otra, yo tengo otra hecha. ¿Buena? Vamos, vamos, se puede, se puede. Qué pesadilla, chaval. Ganamos, ganamos, siete misiones. Es una basura. Tengo otra, tengo otra, chavales, dos. Seis cojones, ¿por qué no me salen? Ahí, ahí. Puta silla de mierda. Faltan seis, faltan seis. Tengo otra, tengo otra. Se me ha calado el mando. Tengo otra, tengo otra. Mando. Tienes que… Pero el mando va todo bien, eh. Corre, corre, corre. ¿Dónde está, tío? Me voy a comprar un skin, eh, pero vamos. Eres tú, ¿verdad, RMS? No. Pone una aquí otra vez. Voy a poner. Cuatro, faltan cuatro. Cuatro, cuatro. Sí, hombre, tío. Tengo otra, tengo otra. ¡Tengo otra, yo tengo otra! ¡Vamos, tío, 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 tío! ¿Tienes aquí una? Arriba, vete hacia arriba, recto. Recto, recto, recto. Ahí tienes el… ¡Tengo otra, tengo otra! Ya está, hemos ganado. Ya está, ya está. ¡Tenemos guau, tenemos que ir al portal, chaval! Ahora hay que meterse, hostia. ¡Hay que ir al portal! ¡La escoba, gente, la escoba, gente! Ya os ven, a lo mejor. Está Kala campeando el portal. Estaba justo ahí, chaval. No pasa nada, no pasa nada. Le estuneo yo, le hago algo. Estoy en la puerta del portal, eh. Vale, vale, pues jode, 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 jode a Kala. No, si con que salga uno, ganamos. Están muy muertos. Pero ¿no hay más portales? Solo hay uno. Está campeando una mierda, tío. Joder a Kala, joder a Kala. Como una mierda, compadre. ¡Joderle, joderle! ¡No! ¡No, tío, no te puedo creer! ¡Me hemos perdido! ¡Entrar en Fantasma, entrar en Fantasma! ¡Entrar en Fantasma, entrar en Fantasma! ¡Hemos tirado, siento Fantasma! Hostia. ¿Quién es este? ¡Hola, ayuda! ¡Corre, corre, RMS! Si no ganas, lo siento, pero… ¡Ayuda! Pero ¿qué tal es esto? No puedes ser RMS, tú puedes. ¡Derecha, no puedes ser la derecha! El portal está arriba, a la izquierda. ¡No, por ahí no! ¡Que te vas a encontrar de espaldas! El portal está arriba, a la derecha. El portal está arriba, a la izquierda. ¡Corre, corre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No! GG. ¡Almarga de dos segundos! ¡Let's go! Ah, quedaban dos segundos. Si es un almarga, le voy a contar. Sí, señor, tío. Tío, yo estaba vacillando, me estaba diciendo cosas mal para que Kala se rayara, ¿sabes? Pero vaya partidaza, tío. Qué locura. Está guapísimo. Pero eso está guapísimo. Música 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 Gracias por ver el video.